Vamos a hablar sobre la familia de las marcas, así que acompáñenme. Negocios en Digital 783. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital. Ya saben, el negocio, el podcast en el que nos encantan los negocios. Nos encanta hablar de cómo buscamos posicionar nuestros negocios en los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata, este podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con mucho amor, pasión, para todos aquellos profesionales y empresas. Así que hoy estamos un miércoles más, miércoles 22 de septiembre del 2021. Y claro, antes de entrar en materia sobre esto, ¿qué es esto de la familia de las marcas? ¿Desde cuándo acá las marcas tienen familia? Pues sí, esto se da, ya vamos a ver en qué contexto, pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, a empresas B2B que quieran desarrollar e implementar estrategias para captar leads de manera recurrente, que esto es súper importante. Es una, el estar nutriendo leads constantemente a la empresa es una, digamos, una de las estrategias válidas para que la empresa tenga una proyección a largo plazo, ¿no? Y esto a través de las mentorías, cateman.com, es las mentorías, podrán ver más información o si no, contactar directamente con nosotros para saber y conocer más de su caso. O sea, era un placer poderles ayudar. Y bueno, vamos a entrar en materia y esto surgió también porque estábamos asesorando a una empresa mega grande que tiene varias unidades de negocio y que no tenía bien claro y de hecho bien definidas sus marcas, ¿no? Entonces, claro, ahí entra el tema, ¿qué es esto de la marca, de la familia de la marca? ¿No es cierto? Vamos a hablar un poco sobre la arquitectura, ¿no es cierto? ¿Cómo se pueden organizar las grandes, las marcas, las paraguas o las submarcas dentro de un portafolio de empresa? Esto va a depender muchísimo de las unidades de negocio que se van creando y esto se da obviamente cuando la empresa ya comienza a crecer. Entonces, normalmente arranca con una, una unidad de negocio va abriendo a otra y cada unidad de negocio comienza a tener diferentes líneas de productos. ¿Cómo vamos, digamos, visualizando, trabajando esa identidad de marca? Y bueno, hay cuatro modelos básicos de la organización de las marcas para así entender las posibilidades y los beneficios, incluso riesgos que se puede tener. El primero es el monolítico. Es aquel, este modelo emplea una única marca para identificar toda su actividad, ¿sí? Y aquí, bueno, este les traigo, de hecho les voy a dejar en las notas del programa de una, de un blog que habla muy bien al detalle de esto y menciona sobre la marca Virgin, ¿sí? Es una marca estadounidense que posiciona ese logotipo en todas las marcas. Todos los productos que saca tiene esa marca Virgin, ¿no? Entonces, digamos que se engloban muchísimos productos y todo está dentro de la misma marca, ¿no? También FedEx, esta gran empresa, y esto me gustó muchísimo porque, claro, es más minimalista. Voy a dejarles en las notas del programa las imágenes, pero este tema de FedEx es la misma tipografía. Y de hecho, me planteo lanzar algún episodio hablando del imagotipo, del logotipo, del isotipo, que ya los expertos, no somos expertos, o yo al menos no soy experta en el área de diseño, pero que sí debemos conocer, ¿no? Al menos si estamos queriendo brandear nuestras marcas de manera correcta, ¿no? Entonces, en FedEx, por ejemplo, había la tipografía, pero variaban los colores, solo los colores en base al tipo de servicio, si es que era servicio, si es que era algo express, si es que manejaban algo de gourmet, incluso si manejaban algo que dicen ellos home delivery, que es como que te llega en casa, en fin. Y todo esto solo cambiando los colores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué beneficios? Es eficiente, es simple, es fácil de entender, ¿no es cierto? Hay una notoriedad de marca, es decir, todo el mundo donde vea va a saber que es FedEx, ¿sí? Reduce, obviamente, los costos de gestión, ¿sí? Y la marca madre es un aval de garantía, pues ya es una marca conocida, ¿no? Lo mismo pasa con la Coca-Cola. ¿Qué inconvenientes tenemos con este estilo monolítico que es vulnerable a fracasos de la marca? Bueno, si la marca fracasa, todas las líneas que están englobadas con esta marca van a ver ese impacto negativo, ¿sí? Este, de pronto no permite hacer distintivos propios de cada producto o servicio. O, este, es imposible tener marcas que compitan entre sí para ligar a mayor porcentaje de competidores, ¿no? Que esto ya habría que ver cómo pueden ir compitiendo las marcas, ¿no? Bueno, este, esto por un lado, y digamos que todas las nuevas unidades de negocio perderían, digamos, esa personalidad propia porque todas están bajo el mismo paraguas. Digamos que estos son los inconvenientes dentro del modelo de organización este monolítico, ¿no? El segundo es multimarca, que digamos que es todo lo contrario al anterior, donde arranca una marca, y aquí un ejemplo claro de esta gran empresa textil a nivel internacional de marca europea, que es Inditex, ¿no es cierto? Donde ha sacado muchísimas marcas. Ahí está Bershka, este, Pull&Bear, Zara, y todas de ellas son un contexto completamente diferente. O sea, alguien que no conozca, que forma parte de, bueno, quién no va a conocer, pero que no conozca, pues no tienen ni idea de cotejarlas porque son, tienen su identidad propia, ¿no? ¿No? Y, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, permite enfocar la, en cada propuesta de valor, tiene una diferenciación propia de las diferentes marcas, ¿sí? Este, puedes tener incluso marcas que compitan entre sí por porcentajes del mercado, lo cual, digamos que sería una canibalización. La idea sería que cada unidad de negocio y cada marca compite por un nicho de mercado diferente, ¿no? Hay una máxima libertad de actuación en cada una de ellas, ¿no es cierto? Y, bueno, si falta o si falla, perdón, la, la marca madre, esto no afecta a las otras marcas, digámoslo así. ¿Qué inconveniente? Bueno, que el costo es muy elevado porque, claro, tienes que pagar piso para brandear esas marcas que son completamente diferentes, son nuevas, es, es un ente, digamos, completamente separado y eso implica esfuerzos de gestión, de comunicación, de publicidad. Esto cuesta, cuesta plata. Mucha gente que todavía no entiende, pero, claro, el brandear una marca lleva, lleva su esfuerzo, ¿no? Este, las marcas hermanas, digámoslo así, las otras marcas no crean sinergias entre sí porque la una es completamente diferente a la otra, ¿no? Y el esfuerzo que tenemos que hacer como clientes para entender esta estructura es mucho mayor. Es decir, bueno, por eso decía, a veces no sabemos, por ejemplo, de Inditex, que tanto Bershka, Massimo Dutti, Oisho, este Pull&Bear, Sara y otras más forman parte de Inditex, ¿ya? Esto, la tercera, las marcas apoyadas. Este modelo, este, hay varias marcas individuales respaldadas por una marca madre que las arropa, ¿no es cierto? Este sistema permite, obviamente, que cada hijo tenga su propia personalidad definida para un grupo específico de consumidores. Y aquí podemos poner el ejemplo de Kellows, de los cereales, ¿no es cierto? Donde usa todos sus cereales y cada uno tiene una marca y personalidad propia, ¿sí? Pero sí está con la marca de Kellows, ¿no? Todos ahí. Entonces, bueno, ¿qué beneficios que permite esta agrupación? Que permite que se cree, que crezcan entre sí. Que, este, todas las marcas salen beneficiadas de la existencia del resto. Es decir, hay un, digamos, una sinergia entre las marcas, ¿no? La inversión es controlable, de alguna manera, porque, este, las marcas participan en la difusión de una del resto. Es decir, que se apoyan. O sea, digamos que hay un aval de garantía que facilita la incursión de nuevos productos o nuevos servicios. Esto, esto sí que es un beneficio interesante, ¿no? Ya cuando has trabajado este enfoque, puedes ir introduciendo nuevos productos que se van a ir apalancando en los productos anteriores. ¿Qué inconvenientes? Bueno, el fallo de una marca también perjudica al resto. Es decir, si alguna por ahí tiene problemas, va a afectar también al otro modelo, aunque en menor medida que el modelo monolítico que habíamos visto al inicio. ¿Sí? La estrategia de cómo se vinculan y sus jerarquías tiene que estar bien definida porque sea, para que sea, obviamente, fácil de entender por el tema de la audiencia, ¿no? La extensión de marca también es amplia para poder llegar y abarcar varios sectores. Esto también, digamos que, este, podría complicar, ¿no? En el tema de la extensión. Y, bueno, también hay empresas que se han manejado por un mixto, ¿no es cierto? Es una combinación de los varios métodos anteriores que utilizan parte de monolítico en ciertas unidades de mercado. En otros es completamente diferente, es una multimarca. Y, bueno, esto hace, y claro, esto normalmente puede haberse producido por el crecimiento, por un lado, acelerado de la empresa que lanzaron y otras que, bueno, decidieron en cierta unidad de negocio comenzar a unificar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los beneficios es el tener este mix, recoge todo lo bueno de cada negocio, ¿sí? Aprovechamos, obviamente, también el aval de la marca madre y también crea sinergias entre marcas, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? Que es muy caro y difícil de gestionar al momento de tener muchísimas marcas y con diferentes contextos, unas monolíticas y otras mixtas, ¿sí? En lo cual es caro y es complejo también de explicar al consumidor. Y mientras más complejo sea de explicar, más tienes que invertir. Por eso el tema de que incluso tengas que gastarte más. Así que esto con el tema de las marcas, espero dejarles algunos ejemplitos por acá. Y nada, espero que haya sido de su interés. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcasts, iPods, iTunes y el formato de video en YouTube. Por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Les quiero compartir que el día de mañana tenemos una entrevista a un coterráneo ecuatoriano que ha brillado y que es ahora consul de Miami Day. Y pues con mucha aceptación por parte del electorado porque se ha ganado a través de esa vocación de servicio. Y eso es lo que vamos a hablar el día de mañana. Así que te invito a que me acompañes porque parte de este, de esta sinergia, de este trabajo, pues te puede servir a ti para aplicarlo en tu negocio. Nos vemos. Chau, chau. Chau.